DJ Papiras Rolón Tú llegaste a mí con eso de vacilar Un ratito conmigo y sin pensar que algún día Te ibas a enamorar de mí Llegaste a mí con ganas de lastimar El amor que te daba es sin pensar de la nada Te fuera a enamorar de mí Y ahora dices que no puedo alejarte de mí ¿De qué merda tú me quieres? ¿De qué merda tú me quieres? Olvídame si puedes olvidarme Yo no lo haré, yo no quiero olvidarte Olvídame si puedes olvidarme Yo no lo haré, yo no quiero olvidarte Olvídame si puedes olvidarme Yo no lo haré, yo no quiero olvidarte Olvídame si puedes olvidarme Yo no lo haré, yo no quiero olvidarte Voy con mi auto por la carretera La radio toca esas canciones de amor Y yo no puedo olvidarme un segundo de ti La noche pasa lenta, muy lenta Mi cabeza da mil vueltas, tu adiós Quiero quitarme tu nombre de mi corazón Y aquella boca con un millón de besos Era tu trampa como un libro abierto Cuando jurabas amor Y estaba ciego por ti Mentías Y mentías Palabras que caían como lluvia Y mentías Y me tenías tan enamorado Mentías Yo era ese juguete preferido En tu vida Pero no me arrepiento haberte amado No sé No sé Hoy, siempre Yo te quiero conmigo Necesito cuidados Necesito de ti Si me voy, no me vayas Yo te llevo conmigo No me dejes ir solo Necesito de ti Tu me sabes bien cuidar Tu me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tu Ser muy buena es tu virtud Como te puedo pagar Todo lo que haces por mi Todo lo feliz que soy Todo este grande amor Solamente con mi vida De mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Amor Te lo pido por favor No te quedes con las ganas Mezclando en vivo DJ Matías Rolón Solo engaños me diste Tú, solo mentiras Decías tú Decías tú Yo te amaba Y vivía Para ti Que me querías No era verdad Y tú, solo mentira Y tú me amabas Solo para jugar Ay, qué triste vida Ay, qué triste vida Hoy, solo me queda Llorar Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy, solo me queda llorar Por querer a quien me debía A mí me tocó llorar Esta es la primera vez Que me atrevo a decirte Y que no me dejes Es tan grande mi sufrir Pues no sabría vivir Ya no te alejes Dime qué yo debo hacer Para tenerte aquí Y amarte tanto Déjame tener de ti Ese suave sentir Que me enloquece Si tú me dejas Me moriría Pues no sabría vivir sin ti Si tú me dejas Si tú me dejas Yo lloraría Y todo mi llanto Caería en ti Si tú me dejas Si tú te alejas Toda la vida Pensaría en ti Espérate No te vayas ahora Escúchame Escúchame Lo tenemos que hablar Yo te promete Yo te prometo Recuerda 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 Son mil cosas Que no van a cambiar Que cuando tú Cuando tú estés sola Se me vas a extrañar Porque yo Sin tu amor No soy nada Y yo empiezo a llorar Cuando siento que ya Ya no estás más conmigo Porque tú Con tu amor Me bendices Y tú llenas mujer Todo este ser Que solo vive por mí Espérate Que vayas ahora DJ Matías Orón En vivo Con tus tristezas Con tus engaños Yo he sufrido Por un amor Que me ha pagado mal Mi corazón Ya está cansado De tus mentiras Por eso hoy Se los vengo a dejar Barato Déme de un corazón Barato Porque alguien Me engañó Barato ¿Quién me lo quiere comprar? Barato Barato Yo vendo un corazón Barato Con esperanza De amar Barato ¿Quién me puede ayudar? Barato Se vende un corazón Barato Porque alguien Porque alguien Lo engañó Barato ¿Quién me lo quiere comprar? Barato Pero que barato Pero que barato Y me hace tanto daño Y me hace tanto daño Me está sufriendo Me está sufriendo por tu traición Barato Barato ¿Quién me lo quiere comprar? Barato Y me hace tanto daño Barato mis brazos, no sentir tu voz cuidando, no amarte aquí, mujer, que difícil es, no escuchar que aún me amas, que tus besos me extrañan, no sentir tu piel, otra vez, que difícil no despertar junto a tu lado, que mi amor se te ha olvidado, ya no se vivir sin tu calor por eso, vuelve a mi, junto a mi, que no ves que si no estas me hace sufrir vuelve a mi, junto a mi, apágame todas estas ganas que tengo de amar junto a mi, te necesito entre mis brazos, yo quiero serme a mi, junto a mi hoy quiero sentir, tu cuerpo, junto a mi quien te robara el sueño, quien será ahora tu dueño, quien rezara por ti quien recorre tu cuerpo, quien te ofrece el mundo entero, quien es loco por ti, quien me sustituye quien, quien... ¿Quién con sus palabras se acalma tu alma? ¿Quién llegó a conquistar esa cumbre anhelada? ¿Quién pudo domar a tu corazón? ¿Quién supo encender la luz de tu pasión? Dímelo ¿Quién? En busca de un cariño yo voy Tratando de encontrar un corazón Creo que ya es justo y que oscura es mi vida Sin amor, sin amor Voy a decirle adiós a las batallas perdidas Hoy buscaré el amor, una ilusión en mi vida Tal vez seas tú, o tú, o tú, o tú La que busca mi alma, un sueño o realidad No importa la edad, ni el color de sus ojos Yo busco igualdad en cuestiones de amor Hoy, antes de que te marches Déjame decirte que te amo Hoy, antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Que estoy muy triste Que estoy muy triste Pues yo Te amo No Quiero perderte Sería mi muerte Al no temerte Al no temerte Te amo Te amo Te amo Dime si no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Te amo Déjame estar cerca de ti No te vayas No te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti Te amo Volveré Porque te quiero Porque deseo volver a empezar Volveré a besar tus manos Y a sentir tu cuerpo Pues quiero volver Volveré porque te amo Porque a ti solo quiero tener Volveré a decirte quiero Y a sentir tu cuerpo En vivo Déjame volver contigo Para que yo vuelva a ser feliz Déjame volver a verte Yo quiero tenerte y pedirte perdón Déjame volver a empezar Déjame amarte otra vez Quiero volver Quiero volver Contigo mujer Ven, acompáñame Te invito a recorrer Los caminos del amor Yo te guiaré Como un padre a un hijo Que empieza a crecer Porque yo sé Que te engañaron Como una vez a mí también Pero te puedes deponer Si tú quieres ver Solo quiero hacerte feliz Dame un poco de confianza Dame un poco de confianza Dame una mirada Así Déjame tenerte en mis brazos Déjame llegar hasta el fin Déjame secar tu llanto Déjame luchar por ti Yo también he fracasado Yo también necesito de ti He perdido un gran amor Y por ella estoy sufriendo No sé cuál fue la razón De que a mi corazón Le negara sus besos Por donde quiera que voy Yo me acuerdo de su cuerpo De esa forma de amar Que yo no puedo olvidar Ay Dios mío Estoy muriendo Y yo la sigo amando La sigo adorando La llevo muy dentro de mi corazón Ella es mi razón Y extraño sus besos Sus piernas caricias No puedo dejar de pensar En su amor Para mi ella es todo Y aún lloro su ausencia Buscar Que extraño su presencia Buscar Y si alguien la ha visto Díganle que yo La sigo queriendo La sigo queriendo Fue una noche Una esquina Cuando la conocí Su mirada vacía Sin ilusión por vivir Ella vendía su cuerpo Sin importarle a quién Se marchitaba su rostro Se le acababa la piel Yo me acerqué Para hablarle Tu amigo yo quiero ser No acabes con tu vida No te destruyas mujer Y con el llanto en los ojos Ella de mí se abrazó Le dijo que por sus hijos Vendía caricias y amor Ya no supe qué decirle Ya no supe qué decirle Porque ella hoy se acordó Que fue el primero en su vida Aquel que la destruyó No llores, perdóname mi amor No llores más No llores más Acabará tu dolor No llores más Esto ya pasará No llores más No te destruyas mujer Richard Matías ¿Quién diría que el min y la mezclilla Podrían fundirse un día? ¿Quién diría tu caviar y yo tortilla? ¿Quién diría? Parece que el amor no entiende de plusvalía Tú vas al ronco Yo prefiero el alcancío Yo cerro a ti Tú prefieres Loco mía Vas al puto Y yo voy por la fantasía Parece que el amor no entiende de ironía ¿Quién diría? ¿Quién diría? Que son años Los que ya llevamos juntos De la mano ¿Quién diría? ¿Quién diría? Que lo importante Es aceptarte Y que me aceptes Como humano Y que te amo Y que me ames Es una ironía Que bendición la mía Despertar junto a ti cada día Yo trovador y tu estudiante de economía Tu con números y yo con la filosofía Y aunque suene imposible En teoría Al amor le importan poco las utopías Dice la gente Dice la gente que tú y yo no hacemos compañía Por ser agua y aceite Que ironía Son años Son años Son años Los que ya llevamos juntos De la mano ¿Quién diría? ¿Quién diría? Que lo importante Es aceptarte Y que me aceptes Como humano Y que te amo Y que me ames Es una ironía Que bendición la mía Despertar junto a ti cada día No, no me digas que vas a salir Sola esta noche No, que no quiero pensar mal de ti Ni hacer reproches Tú, tú me alteras los nervios Ya ves Con tus encantos Y Ha llegado a ponerme a temblar Si no te abrazo Tú me lastimas No lo entiendes Y yo quisiera ser más fuerte Y no tenerte Yo tengo miedo de ti No tengo por qué fingir Me siento mal Si alguien me mira Me siento un celo Y tengo miedo Pensar Que todo pueda acabar Tu amor me puede llevar Al filo de un puñal Vino presuros entre la gente Para que le dedicara De mi propia mano La canción que a diario La radio cantaba Dijo así Siento en mi corazón Florecer La primera ilusión Dijo que pensaba en él con un suspiro Cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella Al verla dulcemente enamorada Dijo que pensaba en él con un suspiro Cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella Al verla dulcemente enamorada Muchachita Piénsalo bien Eres aún muy joven para ser mujer Le dije mientras tanto Ama intensamente Trata de bajar estrellas con las manos Crecerás Crecerás Y verás que a tu piel No vendrá Otro amor como aquel Dijo que pensaba en él con un suspiro Cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella Y empecé a cantar con ella Al verla dulcemente enamorada Dijo que pensaba Dijo que pensaba en él con un suspiro Cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella Al verla dulcemente enamorada En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él A él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo Te amo Te amo, te amo Oh, oh Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino Con destino Con destino a la felicidad La felicidad Para mí eres tú Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él A él No llores por él No llores por él Cuánto es querido Yo te supe dar Solo he herido Oh, oh, oh Así me dejarás Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás Llorarás Por tu capricho Si yo sé Que es a mí A quien quieres No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Aunque te cases De blanco Y en los mejores altares Y aunque lustas Corona Y ramo de azares Aunque escuches Que te digan Esa cosa Si alguna vez Quieres volver Ahí estaré En ese lugar Donde te hice mujer Te esperaré Todo el tiempo Que sea necesario Y viviré Con la ilusión De que vuelvas A mi lado Te esperaré Porque sé Que tú me quieres Como solamente A ti Te estoy queriendo No olvides Que en el mundo Existe Alguien Que te espera Y te acepta Tal como eres Cujerojos de miel Aliento del alma Gozo de la alegría Te has ido llenando Mi ser de incertidumbre Y pesar Pero si me amas Te esperaré Todas las tardes Y tal vez Con el correr Del tiempo Te harás inmortal En una canción O en un poema De amor Si alguna vez Quieres volver Ahí estaré En ese lugar Donde te hice mujer Te esperaré Todo el tiempo Que sea necesario Y viviré Con la ilusión De que vuelvas A mi lado Te esperaré Te esperaré Porque sé Que tú me quieres Como solamente A ti Te estoy queriendo No olvides Que en el mundo Existe Alguien Que te espera Y te acepta Y te acepta Está como él ¿Qué hora es? Bienvenida a la mañana Tan solo yo Y el cielo tan azul En mi café En mi radio En mi radio Y en la tele Siempre estás tú Para empezar Me levanto de la cama Me voy vistiendo Así como así Gracias a Dios Que tú no puedes Sin ti Es una eternidad Es un adiós Que duele por dos Tan solo esperar La soledad Un día sin ti No tengo amigos Ni otra cosa Que hacer Solo pienso fuerte En el mentir Me llevo a ser tu amor A cambio de un día Sin ti Sé que de todos los hombres Soy el que más te ha querido Pero también que de todos Soy el que más ha sufrido Soy el que más ha sufrido Y también es bien sabido Que amor se escribe con llanto Cuando aquí andiste el alma Un día te dice adiós Amor se escribe Con llanto Con llanto del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Y adiós Y adiós con adiós Se paga Eso también lo aprendí Cuando desperté Llorando Cuando me quedé sin ti Sé que de todos los hombres Soy el que más te ha querido Pero también que de todos Soy el que más has herido Soy el que más más quisiera Un día verte volver Soy el que menos merece Privarse de tu querer Amor se escribe con llanto Con llanto del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga Eso también lo aprendí Cuando desperté llorando Cuando me quedé sin ti Amor se escribe con llanto Amor se escribe con llanto Con llanto del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga Eso también lo aprendí DJ Matías Rolón Cuando me quedé sin ti Tú no sabes nada Nada de este amor Que estoy sintiendo por ti Ya no digas nada Alza la mirada Y fíjate un poco en mí Tú indiferente Tanto tiempo ausente Ves en otra gente Lo que no ves en mí Tú indiferente Tanto tiempo ausente Me haces dar mi suerte Cuando no estás aquí Sales de mi casa Me dejas flotando Me dejas flotando En un mar de soledad Hay frío en mi alma Yo pierdo la calma Porque tú ya no estás Tú indiferente Tanto tiempo ausente Ves en otra gente Lo que no ves en mí Tú indiferente Tanto tiempo ausente Tanto tiempo ausente Me haces ver mi suerte Cuando no estás aquí Corazones rotos Van quedando por ahí Corazones rotos Que no quieren ya vivir Corazones rotos Llenos de dolor Corazones rotos De desilusión Aposté y perdí Esa es la verdad Entregue cariño Y mis ansias de amar Todo fue tan bello Todo fue tan bello Todo fue tan bello Como imaginar Que alguien como tú Que alguien como tú Me hiciera tanto mal Corazones rotos Corazones rotos Yo los vi llorar Hoy soy uno de ellos En mi soledad Todo fue tan bello Que a pesar de todo Si tú me lo pides Mi corazón roto Te volverá a amar Mujer de todos Amor de nadie Le dicen Le dicen y le gritan Cuando pasa por la calle Mujer de todos Amor de nadie Y más de alguno Y más de alguno De su dolor es culpable Los desengaños Se pagan caro Lastiman y duelen Y el sufrir hay que aguantarlo Y el sufrir hay que aguantarlo Creer en ellos fue su pecado Destino cruel Que caro le estás cobrando Quien tira Quien tira la primera piedra Quien le desgarra su corazón Quien en su cara puede gritar Que no sea fiada de su dolor Llorar quisiera pero no puede El alma seca se le quedó Mujer de algunos que la engañaron Ya no hay amor en su corazón Los desengaños se pagan caro Lastiman y duelen Y el sufrir hay que aguantarlo Creer en ellos fue su pecado Destino cruel Destino cruel que caro le estás cobrando Quien tira la primera piedra Quien le desgarra su corazón Quien en su cara puede gritarle Que no sea fiada de su dolor No culpa a nadie de su desgracia Culpa al destino que la engañó Hay en el mundo tantas mujeres Y se pregunta por qué fui yo No, 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 no La muerte de su pero la enorme Talúa el día Que siempre se defiendan La muerte de su mujer No, 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 no No, 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 no ¿Por qué tú no puedes sentir, lo que por ti yo siento? ¿Por qué no me puedes querer, como yo te estoy queriendo? ¿Acaso tu amor para mí, está prohibido? Y si es así, ¿entonces por qué, sigues conmigo? ¿Qué es lo que en verdad sientes por mí? ¿Qué es lo que en realidad soy para ti? Dime si solo soy tu perro guardián O quizás un títere al que puedes mover Al antojo de tu voluntad O quizás un títere al que puedes mover Al antojo de tu voluntad La mejor música de la mano de Me fui a buscar otro amor A entregar mi pasión en una aventura Teniéndote a ti Queriendote así Vida mía No me explico Cari en la terrible tentación De tener dos amores No pensé en el dolor Que te podía causar Mi estúpida actitud Perdón 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 Perdóname Quiero Perderte Perdóname Sin ti No viviría Eres Eres mi vida Mi verdadero amor Mi verdadero amor Caí en la terrible tentación De tener dos amores No pensé No pensé No pensé en el dolor Que te podía causar Mi estúpida actitud Perdón Perdóname No quiero Perderte Perdóname 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 Sin ti No viviría Eres mi vida mi perdóname Mi verdadero amor Eres mi vida Emidale Mi verdadero amor Tertadero amor Tertadero amor